Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. El cristianismo es la única fe que habla de una gracia, de un regalo, inmerecido, a pesar de uno. Entonces Jesús dijo, dadle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Pero ustedes entrense totalmente a Dios porque a ustedes le pertenecen a Dios, la imagen de Dios está en ustedes. Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC.